¿Es un concurso interno? De identidad, ¿no? Y el único requisito es de que las danzas sean netamente del Perú. ¿Algunos de qué grados participan? Están participando de todos los grados, claro, por categorías, ¿no? Tenemos en primaria, por supuesto, categoría A, categoría B, ¿no? Y categoría C. Sobre todo, los pequeños compiten entre ellos, ¿no? Los más grandecitos entre ellos. ¿La danza dispone del libre o hay un interior? No, tiene sus criterios, que ya la comisión lo está manejando, ¿no? Pero, como le digo, la danza tiene que ser del Perú, ¿no? Porque de eso se trata, de revalorar lo nuestro. ¿Se va a entregar un trojeo de frente para los alumnos? Los premios, sí. Hay premios, todo se está trabajando también para los premios. Creo que es un aliciente económico y también diplomas, ¿no? ¿En qué lugar se va a llevar a cabo, dado que el colegio no tiene otros ambientes para llevar a cabo? Ah, bueno, sí, efectivamente. Efectivamente, con el apoyo de la municipalidad, nos ha cedido el Curio al Estadio Campeones de Guaral. Y ahí se va a hacer el evento. Y nuestros ensayos los estamos haciendo en la loza deportiva del asentamiento José Olaya, ¿no? ¿Los entes encargados de poder practicar con los alumnos? ¿Tiene su amistad de grado? ¿Tiene su coordinador? Sí, efectivamente, todos los profesores de arte han hecho este proyecto. Ellos están a cargo, pero por supuesto con el apoyo de otros docentes que tienen su elenco cultural, conocidos acá en Guaral, y ellos están a cargo de la preparación de nuestros niños. En lo que respecta a la vestimenta, ¿el alumno probablemente hace el uso para el gasto de ensayo? Claro, efectivamente, cada niño costea sus vestimentas, ¿no? De acuerdo a la danza que le toca representar. ¿Cuántos alumnos participan de cada salón o todos en sí? Hay, este, por parejas, ¿no? Un promedio mínimo de 12 parejas. ¿Entonces la dirección depende para que puedan participar? ¿Abierto al público o tiene un reso de diferente de día? Este, bueno, es, usted sabe que todos necesitamos de repente costear sobre todo los premios y se está cobrando una entrada, ¿no?, simbólicamente para costear todo eso, el equipo de sonido y todo. Este evento es público, ¿no?, la gente puede ingresar. Sí, se les ha dado a los niños unos tiquecitos para que ellos puedan de repente ayudar, ¿no?, con la familia o la población que puedan acudir a expectar este evento, ¿no? Previamente esto va a haber un pasacalle también por las calles de Guaral.